Hemos hecho merengue, para esta cantidad hemos utilizado 3 claras, 100 gramos de azúcar normal, 100 gramos de azúcar lustre, un poco de canela y una cucharada de harina de maíz. Se baten las claras a punto de nieve, cuando están bien duro, a punto de merengue, añadimos los 100 gramos de azúcar normal, volvemos a batir hasta que endurezca, luego espolvorearemos la harina de maíz y en forma de nieve iremos mezclando lentamente los 100 gramos restantes de azúcar lustre. Pondremos a cocer a horno convencional a 100 grados durante una hora y cuando ya están hechos, espolvoreamos con canela.